Hay un vídeo que se me ha hecho bastante tardío de las rebajas de Inditex me tiene muy muy enfadada estas rebajas no he tenido unos encontronazos que no tienen demasiado sentido La cuestión donde empecé a ir en rebajas fue en H&M que por ejemplo me compré este vestidito que es de un largo... Es por mitad de la pierna, es un vestido suelto, me gusta mucho mucho la tela y el estampado La verdad es que me lo he puesto bastante, me lo pongo con un cinturón a la cintura y queda muy muy bonito Este vestido me parece que me costó como unos 7 euros, baratísimo Y es ya os digo, de principios de rebajas En H&M sé que hay más... ahora mismo todavía rebajas A lo mejor algo de todo lo que os voy a enseñar Algunas de las cosas que os voy a enseñar sí que las podéis conseguir ahí Otra cosa que es de H&M es esta Rebeca, esta chaquetita de lana, es de Moair Algunas de estas cosas ya las he sacado en el blog Os dejaré un link a la entrada para que veáis como queda puesto Pero bueno, esta chaquetita la verdad es que... me la puedo poner ahora para que lo veáis Es una chaqueta que es finita pero abriga mucho He estado en un pueblo del norte de España, he estado en un pueblo de Burgos Donde hace más fresquete sobre todo por la noche Y la verdad es que me la he puesto mucho con vestidos Que es para lo que yo me lo compré, para ponérmelo con vestidos Tiene unos bolsillitos y bueno, me gusta mucho esta chaqueta Creo que también salió al final por unos 7 euritos El precio muy bien Y H&M también este top que me costó 5 euros Es un top... me queda un poquito grande Al final me cogí una talla más de la mía y bueno, hubiese quedado mejor, un poquito más ajustado Es tipo así como de raso con encaje abajo En un color muy muy chulo Y el... bueno pues creo que ya os lo he dicho Este costaba y creo que todavía lo hay en rebajas 5 euros Otra camiseta que costó 5 euros y creo que todavía sí que la podéis conseguir, creo Y la he sacado ya en Instagram Es esta camiseta que tiene una caída... una licra de estas que tiene una caída muy maja Con... bueno pues con un mensaje ahí y en color como... como gris Esta creo que la he sacado ya en... En Instagram Este es el jerseycito que es un jersey... un top crop De los cortitos Que me gusta para llevarlo con vestidos o para llevarlo con pantalones Es de un color como rosa empolvado Un rosa un poquito... sí, un poco rosa empolvado Y... y este creo que estaba como a 10 euros En H&M... en Zara Esta camiseta que es una camiseta básica Tiene así de especial que tiene un corte como asimétrico Tiene un pico aquí delante Y... nada... para llevarlo por ejemplo con esta camiseta... Bueno esta camiseta por cierto es de H&M que no os he dicho... También me costó 5 euros Y es así como de caje transparente La llevo con un... con un sujetador que tiene la... los tirantes y... Como el ribete del esgotador en color flúor Y me parece que quedaba chulo Porque la idea era ponerme debajo de esta camiseta Alguna que fuese de un color parecido Esta por ejemplo Tengo otras que son un poquito más pegaditas Pero yo creo que así... queda bien No se transparenta demasiado Y creo que... que queda bien Bueno pues de Zara esta camiseta me parece que me costó como unos 2 o 3 eurillos De Zara también... este... mono Que tiene un largo también por debajo Es muy parecido al vestido... El largo es muy parecido al vestido de H&M que os he enseñado Tiene un largo por mitad de la pierna Y... y la verdad es que este mono hay que verlo puesto Porque es... es ralete, es ralete Tiene la espalda así abierta Y... puesto a mi me parece muy cómodo Y me parece que queda muy chulo Eh... con esta no me he hecho fotos todavía Así nada tiempo me... antes de que termine el verano Me hago alguna y os la enseño en el blog Si hay todas las entradas que tenga con la ropa de estos Las dejaré en la cajita de información para... para que las... las podáis ver Pues nada... este otro que me parece que costaba como unos 12 eurillos Yo creo que el primero o segundo día de rebajas de Zara Fui con mi hermana y me compré esta chaqueta Que es una chaqueta muy chula Es de... es de una piel muy maja Y... tiene un color... yo tengo unas cuantas chaquetas de cuero Que la verdad es que si os soy sincera He aprovechado siempre en rebajas para... para comprármelas Porque me gustan mucho Con vestidos... me gustan mucho con pantalón... me gusta Bueno pues el caso es que esta es así de un color como rosa empolvado Y tiene aquí en la espalda como si fuese una especie de peplum Así ajustadita Y que le pasa a esta chaqueta Bueno pues cuando la compré ya os digo Fue en el Zara de Gran Vía de Madrid Llegué a la caja y la chaqueta la cogí porque estaba muy bien De... la rebaja... me gustaba la chaqueta La rebaja estaba muy bien Ponía que costaba 129 euros y estaba marcada a 49,99 Cuando llegué a la caja me dijeron que costaba 80 euros me parece Y nada les dijimos que... que me habíamos visto en otra planta Donde estaban todas las chaquetas que estaban marcadas a 49,99 todas El chico de la caja fue muy mal educado Y me dijo que tenía que ir yo a la planta de abajo a coger la chaqueta Que si no él me la cobraba a este precio Pero no fue lo que me dijo sino como me lo dijo Le dije que no, que... que es un error de Zara y que eso lo tenían que resolver Resolver ellos, que lo tenían que solucionar ellos Alguien de Zara, no yo El caso es que ya mal encargada y la encargada era todavía peor Que el chico era bastante mal educada Y ni siquiera se molestó ni ir a ver el precio de las... de las chaquetas Dijo que... que ya estaba segura Que el precio de la chaqueta era el que decían ellos 80 euros Yo en estos casos normalmente lo que suelo hacer es dejar la prenda en la caja e irme Luego me iba con mi hermana Mi hermana me dijo que está muy bien de precio, no sé qué Bueno, le pedí una hoja de reclamación Y... el caso es que al final efectivamente comprobaron el precio Y las tenían mal marcadas Y me la tuvieron que... a mí me la tuvieron que cobrara 49,99 Pero el precio real era 79,99 Todo esto os lo cuento Pues por la mala gestión y la mala atención en Zara A todo esto yo estuve poniendo en las redes sociales Tuits y tal y no... Y respuesta Y bueno, lo que sí recibí respuesta fue de vosotras Que me estuvisteis contando pues vuestra opinión y todo eso El caso es que yo uso una M y al final me traje una S Porque la chica trajo otra chaqueta a la caja Y la que me cobraron fue esta Y no me he dado cuenta hasta la hora de ponerme a grabar los vídeos Porque no la he estrenado Así que nada, me voy a quedar con una chaqueta de cuero Que no es mi talla y que me queda bastante apretada Y además el mal sabor de boca De Zara De Zara Desde luego deberían cuidar estas cosas Yo creo... Porque es que en Bershka me pasó un cuidado Este sí que os dejaré el link en la cajita de información Porque ya lo he sacado en el blog Esta sudadera Que me costó 7 euros Y que tiene esta espalda Me parece que es tan chula Es así como una especie de alitas No sé si lo podéis ver Bueno, a mí me parece que son como alitas Y es muy bonita La verdad es que sienta muy bien Un poquito sucia la tengo que lavar Se me ha ido a manchar el otro día Me la puse para cenar, no sé Bueno, pues el caso es que esta sudadera Que me costó 7 euritos Y que también me gustó mucho Y por último en Zara Estos zapatos Que la verdad es que es una de estas compras Que me los llevé Dije, esto tiene que ser cómodo Seguro Y además me gustaba mucho el diseño Tiene así esto de aquí Que tiene esto de metal Y tiene un velcro Donde se puede ajustar el tobillo Y dije, bueno, pues esto de aquí es ancho Porque yo tengo un tobillo más bien ancho Esto de aquí es ancho Esto de aquí no parece demasiado estrecho Y el tacón es ancho Tienen que ser cómodos Pues no, no son cómodos Los estrené Y la verdad es que el pie se va demasiado Aquí abajo Hacia aquí abajo Y no, no son muy cómodos Pero bueno Estos me costan 17 euros Y ni siquiera son de piel Este no fue una buena compra La verdad Y en Zara ya está Os voy a enseñar unas prendas también Que tengo de Primark Que me parece que estas las compré No sé si habían empezado las rebajas o no Pero bueno Son de este verano Esta camisa De Primark Que tiene un aire así como romántico Creo que tengo alguna foto en Instagram Con ella Si la tengo Os la pondré por aquí Para que la veáis Es así un poquito Semitransparente Y es muy muy chula Otra camisa Que con esta sí que me he hecho fotos Estas vacaciones Para que Si está en la entrada subida Os pondré el enlace por aquí Si no Cuando suba la entrada Os pongo el enlace también Por aquí Aunque ya esté subido el vídeo Esa de cuadros Que tiene así como Una manga bastante especial Es un poquito murciélago No llega a ser ¿Veis? Como la sisa se hace Se queda un poquito más Se ensancha un poco Y es así Bastante ancha Puesta queda muy bonita Muy chula Y el color me parece Que queda también muy Muy chulo Pues nada Este de Primark Y esta otra camiseta Que de esta sí que os he puesto Alguna foto en Instagram Alguna vez Que es así Bueno pues Con la lengua de los Rolling Stone El color es bastante chulo Y es un poquito Como Está un poquito Como desteñida Y es un poquito Semitransparente La compra estrella De Primark De este verano Ha sido este bañador Que la verdad es que Yo siempre uso bikinis Yo creo que no uso bañador Desde que tenía Cinco años O O ocho años No sé muy bien Y bueno El caso es que Este bañador Que tiene como una especie De costuras por dentro Que hace que Que el cuerpo Como que te arme un poquito El cuerpo Y queda muy chulo Con este sí que me he hecho fotos O si Igual Si he subido ya la entrada Con este bañador puesto Os las Os lo Os dejo por aquí El enlace Y ya está Ya lo único que me queda Son las compras en Verska En Verska Hice unas compras online Que una de las cosas Que compré A 15.99 Fueron estos botines de piel Que la verdad es que La calidad me parece Que está bastante bien Y son muy cómodos El diseño me gusta mucho Igual Os pondré un enlace Por aquí De la entrada Otro botín Es este de aquí Que la verdad es que Este se me ha pasado El ticket y todo Y no es demasiado cómodo Es como un poco estrecho Es un botín Que trae como una cuña Interior por aquí Y es un poquito Como campero Son de piel El que os he enseñado Antes Y este Los dos son de piel Este no es demasiado cómodo Porque cuesta meter No tiene crema llenada Y cuesta meter Bastante el pie por aquí Y bueno No sé Que este Con medias Me imagino que me lo podré poner Mejor Me irá mejor Este otro botín También de Bershka Que es de piel Y es de estos Que son Que tienen unas hebillitas Y que están Que están como abiertos Bueno Como abiertos No, están abiertos Son como botines de verano Se llaman más o menos Botines de verano Os dejaré una entrada Que tengo también con ellos En el blog Para que los veáis Son de piel No sé si os he dicho 15,95 Me costaron Y son muy cómodos Estos La verdad es que el color Este se me Bueno, sí Unos que llevo yo puestos A ver que me quito uno Estos de aquí Que son unos que son Pues unas snakers Que son Como Eso de aquí Troquelado O caladito Son comodísimas Son de piel Estas son también de piel Y Y el precio igual 15,95 Las llevo En cartetines Y la verdad es que Muy bien Al ser de piel Se adapta muy bien Se me ha olvidado enseñaros De Zara Unos zapatos Que también compré Son estos de aquí Que son de este modelo Que se lleva tanto Este verano Que ha salido un montón De zapatos así De este parecido Estos son de piel Y la verdad es que Cada vez que los veía En la web Me apetecían mucho Me gustaba mucho el modelo Los vimos Como unos 50 euros O así Son de Pues ya os he dicho Todo de piel Y los vimos en una Otro día que iba con mi hermana Que ficha en la rebaja Y mi hermana Tiene un ojo Desde luego Estaban rebajados 9 euros Me gustó el modelo Y tal Y ni me los probé Ni nada Porque dije Es que este zapato Es muy O sea Tiene que ser cómodo Si o si Porque luego Siendo sincero Es bonito bonito No llega a ser Pero bueno Tiene un toquecillo ahí Que con vestido Si que me gusta Bueno pues no es Ya lo he estrenado Y desde luego No es muy cómodo Depende del día Pero hay veces que O me duele aquí en el dedo Que tiene como una forma anatómica O los hierros estos de aquí Se me clavan en el empeine No son muy cómodos La verdad Es que no No ha sido una Compa Y en Versca Os quiero contar Más o menos Lo que pasó Pues hice una compra online Llegaron los zapatos a casa Al me probé alguno de ellos Y decidí que no los quería Y que los iba a cambiar A la hora de cambiarlos Me di cuenta Que no me había metido El ticket en la caja En la caja Donde te vienen todos los zapatos Llamé atención al cliente Y al final Me lo mandaron por email Me dijeron que con eso Me podía acercar a una tienda O cualquiera Y que con la factura en el móvil Me podían hacer la devolución Fui al Versca Que está en Gran Vía en Madrid Y cuando llegué a la caja Me dijeron Que no me lo iban a cambiar Que necesitaban el papel impreso Les estuve comentando Que yo iba ahí Porque había llamado Atención al cliente Que me lo habían asegurado Y tal Y me dijo Que él necesitaba El papelito impreso Para poder tachar El producto en el papel Y le dije Bueno, pues eso es algo interno Y me han dicho Que con esto lo podíais cambiar No tengo problema En mandártelo por email Y lo imprimes Y me dijo No, no Si quieres lo imprimes tú Y lo traes aquí Para que yo te haga la devolución Y entonces ya Fui cuando le dije Mira, yo he hecho mi trabajo Que así Hablar con atención al cliente Traer la mercancía Y traer la factura En el móvil Ya el resto Pues habla con Yo que sé Con un jefe O un superior Y me dijo Que no, que no Que el superior ahí era él Me fui Bastante Ahora me río Pero fui bastante Cabreada Con los zapatos Y además discutiendo En una caja De un comercio Una situación Que la verdad Es que no me gustó nada Al final se puse En contacto conmigo Con atención al cliente Me dijeron Que efectivamente En la tienda Lo habían hecho mal No sé si en ese momento Sentí alivio O sentí más rabia Todavía Yo me iba de vacaciones Al día siguiente Les dije que Tenían que recoger Los zapatos En otro sitio Y me dijeron Que sí Que no hay problema A día de hoy No me han hecho La devolución Todavía Esto de aquí Que es un Esto lo enseñé Por Instagram También Es un bolsito Un clutch De Bimba y Lola De cremallera Que la verdad Es que me lo he puesto Me lo estoy poniendo Ahora a final de verano Tiene un color Muy chulo Pero la verdad Es que en Bimba y Lola Se pasan un montón Con los precios Y este no recuerdo Muy bien Cuanto costó Pero bueno De piel solamente Tiene el mango este Y esto de aquí Es como de rafia No sé muy bien Y yo creo que ya está Que ya os he enseñado Sí que seguramente Que tenga alguna cosilla Más de rebajas Y que bueno Que no la tenga aquí Toda No tenga Nada más Muy pronto En vídeo Que tengo ya aquí En la mente Que estoy pensando En hacerlo Muchísimas gracias por todo